No solamente recorremos el país, Mariela, sino que tenemos música en vivo también. ¡Cambiame la música! Salimos de Macumba, Los Palveras, y recibimos con un fuerte aplauso a Don Aires. Gracias. Gracias, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué lindo que estén acá con nosotros, porque la última vez que charlamos fue a través de una cámara. Sí. Exactamente. Cuando hicieron la canción para el Mundial, ¿no? Allá en San Juan. Claro, sí, veníamos acordándonos. Para el sudamericano. Exactamente. Argentina es Mundial. Esa fue la del sudamericano en mayo, que era Rowling. Y ahora... Estamos en la pista de patinar. Exactamente. Vamos de cero, pero no confundí. Vamos de muerte. Es un quilombo, bárbaro, que Argentina es Mundial, que esto... Vamos otra vez, ¿le parece? Se presta la confusión porque son dos eventos parecidos. Primero fue el sudamericano y ahora dentro de poco se hace el Mundial. Ahí va. Y ahí hicieron la canción. Hemos hecho las dos canciones, el sudamericano y la del Mundial también. Hicieron la del Mundial de... Ahí está, ahí se escucha. Ahí está. Esa es la nueva. Esa es la de hockey sobre patines, que es el Mundial de muchas disciplinas también. No solo de hockey. Pero se viene ahora en octubre. Exacto. Perfecto, muy bien. ¿Y la otra cómo se llamaba? Rowling. Rowling, que era el sudamericano en mayo. Esta que estamos escuchando, mirá. Ahí está. Le decíamos que tenía, le decíamos que tenía un punchy, ¿no? Power, power, power. Levanta. Muy bueno, muy bueno. A ver, bueno chicos, para los que los están conociendo, ya hacen en el 2018 ustedes, ¿no? Sí, se puede decir en el 2018. Como Donaire, sí, en el 2018. Como Donaire. Pero bueno, nosotros somos tres hermanos. Pablo, el más grande. Mery, la más chica. Yo soy el más lindo. Y Cristian Jorquera, que es un hermano más. Por eso le gusta presentar la banda a él. Claro, claro. Está muy bien. Ya no le puedo decir más nada. ¿Te entiendes? No, no, no. ¿Tienes razón? Yo soy hincha de Independiente, así que me encantó. El grab, ahí. Se armó. Ay, ay, ay. Le dijo, ¿sabés qué dijo? Independiente, no dijo del rojo. Aquí irá. Porque si hubieras dicho del rojo, te dice que es un color que no existe. Producción, escuchamos una cosa. ¿A quién trae, producción? Se pudrió. ¿A quién trae? Jugamos hoy a las siete de la tarde, me mufan con el grab. Y encima me trae uno del rojo. Tranquilo, Juani, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Producción no te quiere. Ya me di cuenta. Tranquilo, Juani, tranquilo. Ya me di cuenta. Tranquilo, Juani. ¿Perdón, los tres Independiente? No, no, no. No, no, yo soy de Boca, así que peor. El equivocado salió él. Yo soy de Boca, que es el campeón. Ok. En el futuro campeón. Allá en San Juan decimos lechucear. Ya cuando ponen ese grab. Sí, lechucear. Lechucear. Ese zócalo fue medio... No, no, pero el macumba a nosotros hasta ahora nos viene dando resultados. Igual eran las 11.11. Decretó, va a ganar raci. Ya está. ¡No! ¡Va a ganar raci! Si el día feriado está hecho para gastar... Esa mujer hizo macumba. Ya está, basta, hasta acá. Mariela, ponga orden. Vamos a poner orden, me quiero meter de lleno con la gira que está realizando Don Aires. Mirá, lo tengo aquí anotadito. Del 10 al 16 de octubre en Buenos Aires, Rosario y Entre Ríos. Cuéntenos un poco. Sí, estábamos muy contentos porque hacía tiempo que veníamos armándolo, bueno, desde que charlamos allá en mayo. Teníamos ganas de venir acá a Buenos Aires y bueno, también fuimos invitados por un festival ahora este domingo 16, se hace un festival muy lindo en Rosario, se llama Conexiones y nos invitaron a tocar también viernes, sábado y el domingo en este festival. Así que dijimos, bueno, pasamos por Buenos Aires, visitamos nuestros amigos de Mañanas Públicas y de algunos otros medios que vamos ahí mañana y pasado y bueno, y ahí encaramos para Santa Fe, Paraná y Rosario que tenemos paradas para tocar. Qué bueno, qué bueno, bueno, nos encanta que estén de gira, que les esté lleno bien por supuesto chicos y los queremos escuchar ahora, acá, por supuesto, un placer. Qué bueno cantar. Mirá, vamos a hacer, siempre nos gusta a nosotros presentarnos con una canción que tenemos que se llama Esteval, porque para la gente del país que nos está viendo, saludos a la gente de San Juan que están todos prendidos ahí, nos gusta hacer esta canción porque nos pinta un poco o le contamos, le vamos a contar al país cómo somos los sanjuaninos a través de una canción. Me encanta, me encanta. Este valle para ustedes si quieren. Con la donadita y todo. Neños. Me encanta. En Mañanas Públicas, canta entonces. Don Aires. En Mañanto Públicas, canta entonces. En copas de la tonada, de nimos de las amagüecas De la conquista, del barpe, del arco y la flecha Somos un pueblo cubrado a levantarse Por más que la tierra se abre y nos traje No tengo miedo porque noto Que cuando empieza a temblar todo el piso yo floto Don, déjeme bajar Que ya estamos en San Juan El calor nos hace bailar Don, déjeme bajar Que ya estamos en San Juan Como que se quede al carnaval Estamos hechos al horno de barro Luego los molinos nos convirtieron en grano nuestro ADN Como en una buena sopa mezcló el vino, el oro, la cal y la roca Regamos siempre tempranito la vereda Ante que lento es una barca de la cordillera Y aunque nos equivocamos y nos contradecimos Somos un pueblo que camina tranquilo Don, déjeme bajar Que ya estamos en San Juan El calor nos hace bailar Don, déjeme bajar Que ya estamos en San Juan O que se quede al carnaval Yo no quiero al carnaval Yo no quiero al carnaval Yo no quiero al carnaval Mojese que ya es carnaval Déjeme bajar, ya estamos en San Juan El calor nos hace bailar Ay, San Juan, ay, San Juan Déjeme bajar, ya estamos en San Juan Mojese que ya es carnaval Ay, San Juan, ay, San Juan Este baile ya camina solo 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 Que hoy te viene, viene, viene